Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Quítale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Bim, bom, bom, marucha leña para el carbón Bim, bom, bom, marucha leña para el carbón Ayer en la montaña yo tengo valor Me acompaña el reino, que es mi inspiración Me acompaña el reino, que es mi inspiración Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Quítale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Quítale la comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga Bim, bom, bom, marucha leña para el carbón Bim, bom, bom, marucha leña para el carbón ¡Qué rico, rico, rico! ¡Ah, ah! Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Y de tres ¡Au, au, au!